Con varios galardones tras su interpretación del actor mexicano Cantinflas, el actor español Óscar Jaenada afirmó que Mario Moreno rompió las barreras que ni él mismo se esperaba y tuvo que pagar un precio muy alto por mantener un personaje. Jaenada aseguró que con su interpretación de Cantinflas, sus temores en la profesión los ha visto hechos realidad. Este 12 de agosto se cumplen 105 años del nacimiento de Mario Moreno. Por su interpretación de Cantinflas, Óscar Jaenada logró el premio platino a Mejor Actor en 2015 y el de Mejor Actor en la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Calanda. Con información de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.